Muy buenas gente, estamos de vuelta con el último capítulo de Asuma Temporada Oshinoko y lo voy a ver en mala calidad porque yo normalmente me espero a que se haga 1080 pero no aguanto así que vamos a verlo en mala calidad, ya en el pad, cuando Asuma al pad sin censura, el capítulo completo, lo subiría en 1080 con máxima calidad a mami y ahora se va, ¿no? No, no, no Dice estoy bien y aquí el amor de su vida Y aquí el amor de su vida Cuidado ¿Dónde está hablando? ¡Gracias por ver el video! ¿Eso? ¿Eso? ¿Ese hombre era...? Pero yo no estoy haciendo nada. ¿Ese hombre era? Pero... Yo estaba en esa forma. Yo siempre lo he utilizado. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Eso es solo el principio. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué siento? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿No? ¿Qué? Creo que... Ah... Así es... ¡Akuah-kun! 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 ¡No me hagas llorar, que lloran! ¡Akuah-kun! ¡Akuah-kun! Yo pensé que puedo conseguirlo porque... ¡Vale! ¡No me hagas esto! ¡Akuah-kun! 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 Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El señor que está hablando. ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¿Qué es eso? Un club de punta, ¿eh? Qué lloros en la cabeza, Roby. Ah, está bien. No, no, no. No, no, no. ¡No, no! No, no, no. Quizás mi mamá... ...es un poco de la gente con ese médico. Así que me entiendes que... ¿Quién eres? ¿Eres Dios? No entiendes a ti como un niño. Por favor, dejadme. Pero ahora... ...es un poco maldito. ¡Cawaii! Pero ¿estás bien? Yo... ...y me entiendo lo que quiero saber. Er... ...es un poco más difícil de ver. Hoy por mil gracias por estar fuera de los comentarios. Y si estás bien, no te preocupes. ¿Más pones por qué? ...es un poco mayro. ¿Puedo dejarlo aquí? No... ...es un poco. ...Más bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. como oro el puto de nuevo tío como impone el cabrón que sigue matando porque ella que ha hecho chaval hasta aquí el último capítulo de oshinoko las patatas de la temporada y el padre el cerdo que se ha cargado a otra y encima de la misma forma que oro cuidado de caminar bueno vamos a dejarlo aquí si os gusta darle like nos vemos en la próxima adiós chau